Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en mí, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Y ese juego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Y ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Ahí va a estar tu boca Y ya está tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Y tus latidos aceleran a mi corazón Y tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Yo cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese juego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química También tu anatomía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca La noche loca Ay, besar tu boca Y besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Bailar contigo, tener contigo una noche loca Pero me va el dolor Que más quieres de mí Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor De escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentira? No, no vayas presumiendo No, que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Si Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y no me queda nada más Si Prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más Que más quieres de mí Si he pasado esa prueba de tu amor Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ay Ando lo muy desesperado En buscaré tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Me da peligro Vuelve conmigo Si tu me llamas Te juro que pa allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Te pido mil disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena Terminar con nuestra relación Por una noche Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarre conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock De la cerveza y el Don Perignon Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más de un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer Pero mala mía Baby creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos Menotí perdí el control Y me dejé llevar Por la música y la emoción Y se me salió en las manos Toda esta situación Pero yo quería contigo Y terminé con ella La rumba seguí Llegaba más botella De culpa tengo yo Que ella también sea bella Me marrió el humo De la juca Y la champaña aquella Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más de un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer No, no, no Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más de un mes Juré que era la última vez Perdóname Perdóname No lo vuelvo a hacer No, no, no No lo vuelvo a hacer La culpa fue del ron De la cerveza Y el Don Periñón Y eché a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más de un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer Enrique Iglesias Enrique Iglesias Desame. No salga el sol. Bailando. 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando. 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas aburrando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca, ahí besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca, con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas apurando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Tener contigo una noche roc Otra noche roc Ay, besar tu voz Y ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo Una noche roc Con tremenda nota Oh, 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 oh Es que se me bailó ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que el olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Todo Y no le queda nada más No, no, no No vayas presumiendo No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Haz un saludo bebiendo Haz un saludo bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol A todo loco y desesperado Búscate tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tú me llamas Te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio Acágrame el alcohol Súbeme a la radio Hermosa Fargo La ensaña de iglesias Te pido mil disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarre conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock De la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer Por mala mía baby Creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos Me noté y perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella La rumba seguí y llegábamos a botella Que culpa tengo yo que ella también sea bella Me marrió el humo de la juca y la champaña aquella Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más que un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer No, no, no Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más que un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer La culpa fue del ron De la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, no, no Hace más que un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer No, no, no 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 Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Iglesias Te sumé Te sumé Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy en frío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Otra noche loca Ahí va a estar tu boca Y yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Y tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Y tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca, ahí va a estar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca, con tremenda nota Bailando amor Bailando amor Es que se te va el dolor ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor De escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentira? No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que el olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Diciendo ser la dueña De mis sentimientos No No vayas presumiendo No Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No 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 vayas presumiendo No vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí Prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esa prueba de tu amor Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Pero hoy vamos a juntar La luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Seguro me quedo Esperando a tu puerta Vivo pasando Las noches en velas Y sigo cantando Bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Ando loco y desesperado En busca de tu amor No me dejes En esta soledad te pido Nena me digo Vuelve conmigo Si tu me llamas Te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo Que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar La luna y el sol Súbeme la radio Para traírme el alcohol Súbeme a la radio Terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarre conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa fue del rock De la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más un mes Juré que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer Pero mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos me noté y perdí el control Y me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos toda esta situación Pero yo quería contigo y terminé con ella La rumba seguí y llegaba más botella Que culpa tengo yo que ella también será bella Me marrió el humo de la juca y la champaña que ella Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Perdóname Y me desperté con otra Perdóname No lo vuelvo a hacer No, no, no Es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra No, 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 hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer La culpa fue del ron, de la cerveza y el don periñón Y eché a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó Y es que me pasé, me pasé de copas, me fui a dormir contigo y me desperté con otra Hace más de un mes, juré que era la última vez Perdóname, no lo vuelvo a hacer Perdóname, no lo vuelvo a hacer Yo te miro y se me cortan las respiraciones Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro que está enloqueciendo Me vas aburrando Con tu física y tu química, también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Una noche loca Hay que estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrazarte Y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro Bailando 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 amor Bailando amor Es que se me va el dolor ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel como invierno fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que el olvido Yo prefiero dejarte partir que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Y no vayas por ahí Diciendo ser la dueña de mis sentimientos No, no vayas por ahí No, no vayas presumiendo, no Que te lo ha dado todo Y no vayas por ahí Y no le queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No me queda nada más ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esa prueba de tu amor? Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Tráeme el alcohol Que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ando lo muy desesperado En buscarle tu amor No me dejes en esta soledad Te pido Nena te digo Vuelve conmigo Si tu me llamas Te juro que pa' allá voy Quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero darte calor Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Súbeme la radio Te pido mil disculpas Es que mereces una explicación No vale la pena No vale la pena terminar con nuestra relación Por una noche de rumba Nos sorprendió la locura No la agarre conmigo Tú sabes que todos tenemos la culpa La culpa La culpa fue del rock De la cerveza y el don periñón Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más un mes Fure que era la última vez Perdonarme No lo vuelvo a hacer Pero mala mía baby Creo que me ganó el alcohol Después de par de tragos Melotí y perdí el control Me dejé llevar por la música y la emoción Y se me salió en las manos Toda esta situación Pero yo quería contigo Y terminé con ella La rumba se guía Y llegaba más botella Que culpa tengo yo Que ella también sea bella Me marrió el humo de la juca Y la champaña aquella Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más que un mes Fure que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Hace más que un mes Fure que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer La culpa fue del ron De la cerveza y el don periñón Y echó a volar Y echó a volar nuestra imaginación Y de repente se nos olvidó Y es que me pasé Me pasé de copas Me fui a dormir contigo Y me desperté con otra Y me desperté con otra Hace más que un mes Fure que era la última vez Perdóname No lo vuelvo a hacer Y me desperté con otra En la noche Y me desperté con otra Gracias por ver el video. 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 Gracias.